Música Es un honor para Costa Rica tener los visitantes que tenemos por ahora, tenemos al encargado comercial de Latinoamérica de Repsol, que es el señor Luis Beas, y tenemos al ingeniero Tomás Pérez. Entonces, ayer fuimos a visitar mercado y visitamos diferentes clientes y talleres de motocicletas aquí en Costa Rica, con la geografía, con la topografía que tenemos, con el clima húmedo, que las motocicletas para hacer reparto, que las motocicletas de mensajería, que las motocicletas de ir y venir, motocicletas de compañías de seguridad. Y él buscaba como científico y decía, pero dígame más del producto. Y realmente las respuestas, y eran respuestas sinceras, no mire, no tengo ninguna queja del producto, el producto es excelente. Entonces, eso a Repsol Moto Costa Rica nos complace mucho, porque en mi carrera, en los años que he estado en el mercado de lubricantes y en el mercado de aftermarket, nunca había vivido esa experiencia, nunca había vivido la experiencia donde realmente no habían quejas. El centro de tecnología de Repsol, el TEDxLab, en Móstoles, en Madrid, tenemos celdas de ensayo, donde incluso tenemos el motor de Mark Márquez, donde se hacen ensayos todos los años, hay que sacar un nuevo producto, porque Honda Japón es muy exigente en cuanto a competición, tienes que sacar siempre mejores productos para competir, cada año tienes que ser mejor que el siguiente. Entonces, los aceites de Mark Márquez continuamente se están modificando, mejores modificadores de fricción, aditivos antidesgaste, bases que no se volatilicen, que no se evaporen, y todo eso todos los años, todos los años hay que sacar un nuevo producto, que luego se envía a Japón y allí te lo analizan y te lo comprueban, y si no cumples una mejora del año pasado no te lo aceptan. O sea, todos los años es una competencia frente al año anterior. Esta convención, el objetivo es tener ese encuentro entre los profesionales, entre motodealers, partners nuestros de la región, junto a nuestro personal, a la marca, y vamos a tratar multitud de temas, como puedan ser las tendencias del mercado de la moto, la tecnología de nuestros productos, la tecnología puntera de nuestros productos, la alta calidad. Tenemos una gran oportunidad para presentar la nueva gama de lubricantes moto, una gama que hemos trabajado durante estos últimos dos años aproximadamente, que creo que nos va a ayudar muchísimo a expandirnos, a desarrollarnos en cada uno de los países en los que estamos presentes. Tenemos una fuerza súper importante aquí en Costa Rica, de hecho es una de las razones por las que elegimos este país.